Ahora vamos con Lisandro González, quien nos tiene información del choque de una unidad del Metrobús. Lisandro, adelante, muy buenas tardes. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de una unidad del Metrobús que circulaba sobre Misterios al cruce con Victoria, la colonia industrial al norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Como vemos en imágenes de mi compañero Rafael López, pues así que ha dado el frente de esta unidad. ¿Qué fue lo que pasó? Uno de los motociclistas que transitaba por esta zona intenta ganarle el paso al Metrobús, pero además se mete a los carriles confinados para este medio de transporte. Situación que el chofer ya no pudo detenerse. Intenta meterse el motociclista en una unidad en la cual viajaban por lo menos dos jóvenes de cerca de 25 años de edad y han quedado lesionados por lo menos uno de los ocupantes de esta motocicleta y también una mujer que viajaba a bordo de la unidad del Metrobús. Como ya vemos también hasta aquí se denuncia varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y han también llegado elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a bordo de por lo menos dos motocicletas quienes dan ya los primeros auxilios a estas personas lesionadas. Como vemos pues ya los elementos de la policía capitalina se encuentran custodiando a este joven ya que recordar pues ha ocasionado, primero se ha metido a este carril confinado del Metrobús, ha ocasionado a un accidente por lo cual quedará bajo, quedará en calidad de detenido para que sean las instancias correspondientes las que determinen la situación jurídica de esta persona. Por lo pronto Humberto, la información que tenemos. Pues ahí están las consecuencias de no seguir los lineamientos de tránsito, de no respetar, en este caso pues le quiso ganar al Metrobús y pues ahí está, ahí está el resultado de esta situación. Deseando muchísimas gracias, seguiremos al pendiente. Buenas tardes.